¿Qué carajo? ¿Qué me estás viendo? ¿Acaso te conozco? Un momento, tú eres la persona que nunca deja su like, ¿ah? Bueno, pues me veré obligado a usar mis guantes, déjese venir, perro Tú ya me has visto como peleo, maldición, debes de dejarlo en este momento, si no... ¡Pau, pau, pau, pau! Ok, me debo de calmar, tienes que dejar tu like en este momento, o si no, te romperé todos los huesos Ok, eso me dio una idea ¿Qué tal si jugamos GTA V? Pero vemos en esta ocasión cuántos huesos nos podemos romper Creo que existen 206 huesos en nuestro cuerpo Y quiero que vean esto ¡Eh, Master Sensei! ¿Qué pedo te rompiste el cuello? No se suponía que debías de hacer eso Franklin, ¿qué onda? ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Por qué estás con gorra? Para ver quién preguntaba, hijo de tu madre Oye, Franklin, tranquilo, o sea, ¿por qué me dices eso? Yo solamente quería jugar contigo y es que no me gusta que me hables así, de verdad Pues entonces, ¿para qué preguntas, güey? ¿Sabes qué, Franklin? Ya me hartaste Voy a aventarte por aquí, ahí está ¡Ah, wow! ¿What the fuck? ¿Vieron eso? Me acaba de aparecer un contador allá en la izquierda Y sale que me he roto dos huesos Quiero que veamos la repetición Impresionante Parece que Franklin se acaba de pegar un golpe bastante macizo en la mollera Franklin, ¿estás bien? No sabía que iban a aparecer esos huesos por ahí Bueno, son como dos huesos rotos y en medio hay un dos Supongo que significa que hay dos huesos rotos A menos que signifique que hay dos huesos partidos a la mitad Bueno, sería lo mismo O que hay dos huesos que Chop se comió, ¿no? Tampoco tiene sentido Quiero que vean la mano de Franklin Tiene sangre por ahí También su rodilla Ahora vamos a comprobar ¿Qué otro? ¡Ah, qué onda! ¡Oh, maldición! Vean, ahora dice siete huesos rotos Impresionante Vamos a venir por aquí Y señor, necesito su auto rápidamente Tengo que ir al hospital Por suerte, puedo caminar todavía Pero en algún momento ya no voy a poder hacerlo Porque, bueno, esperemos que no me rompa más huesos Eso estaría bastante horrible Ah, la otra vez me estaba acordando ¡Ah, no, maldición! ¡Franklin! ¡No, no! No veo huesos rotos Eso no estuvo chido Oye, a mi carro casi no le pasó nada ¡Eh, señorita! ¿Dónde va? Lo siento, dejé los frijoles en la estufa Bueno, ni modo, Franklin Ya no tienes acompañante Por un momento dije ¡Wow! Franklin tiene novia Pero no era la esposa del otro señor Un momento Franklin ¿Estabas con la esposa del otro señor? Eres un depravado Aquí siempre hay trabajadores Pero ahora no hay trabajadores Solamente está su camioneta Bueno, pues me la robo, ¿no? Claro que sí Ahí está, Franklin Tienes que ir rápidamente ¡Ah, qué va! ¡Franklin! ¿Qué te pasa, güey? No me lo puedo creer Lo acabo de desnucar Ahí está la sangre y todo Incluso podría llegar alguien Con una papita a la francesa Y chopear ahí en esa sangre Pensando que es Capsule Sería algo bastante horrible Pero muy sabroso, ¿no? ¡Franklin, por favor! Dime que no estás muerto Por favor, di algo ¡Haz algo! ¿Franklin? ¿Hola? ¡Ay, me duele la cabeza! ¡Ya lo sabemos! ¡Franklin! ¡Ah! ¡Ah, qué carajo! Franklin, tienes que levantarte Me llegó un tipo a patearme Y me acaba de romper dos huesos más Eh, no me lo puedo creer Franklin, tienes que irte No, estoy a punto de morir Estoy a punto de morir por ese tipo Es el trabajador Ah, yo creo que será el dueño de la camioneta Voy a intentar darle con un fusil de asalto No se va, ¿eh? No se va Bueno, pues le doy en el pie Pareció que había pateado un balón No, pues a ver si patea otro Bueno, ahora sí Una cabecita, amigo mío Una cabecita ¡Ahí está! ¡Ah! Le dimos una cabecita Impresionante Tengo que recuperar vida Voy a recuperar vida por aquí Perfecto Vean eso Aún así, creo que ya tengo muchísimos huesos rotos Y esto no me gusta ¿Verdad que no, Franklin? Me tengo que ir ya mismo Y voy a robar esta camioneta Que para eso hemos venido ¡No me lo puedo creer, Franklin! ¿Eres tonto? Franklin, ya está Levántate, por favor ¿Pero qué pasa? O sea, me estoy cayendo por todos los huesos rotos que tengo Esto está muy raro Ya tengo que ir al hospital Y es que mis piernas no están funcionando o algo así Pero es que si me rompo más huesos todavía Yo creo que ya me voy a morir No me quiero romper más huesos, la verdad Pero bueno, si son huesos de otras personas Tampoco me quejo ¿Verdad que sí? ¡Ah! ¡No! ¡Qué carajo! A esa tipa sí la acaba de romper Yo creo que 207 huesos He más torsión 6 Solamente hay 206 Sí, pero es que fue impresionante Yo digo que fueron 208 mínimo ¿No? Básicamente Ahí está Cuidado Ay, Franklin No, cuidado Uy, menos mal que no me he roto ninguno más Creo que por acá enfrente está el hospital Señora, quítese maldición O la mando pa'l cielo Mandé al cielo la señora Porque, bueno, estaba pitándome Y haciendo un montón de cosas Señora, estaba enojada con el tráfico Pues en el cielo no hay tráfico Creo que el hospital está por acá Perfecto Ahí está el hospital Genialísimo Y solo... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, Franklin! ¿Por qué? ¿18 huesos? ¿Me lo estás diciendo en serio? Como ya me rompí un montón de huesos Ahora vamos a hacer algo diferente Vamos a rompernos los máximos huesos que podamos Claro que sí ¿Qué es lo que debería de hacer para romperme la mayor cantidad de huesos posible? Bueno, oye, creo que una idea sería que me persiguiera la policía Franklin en este momento ya no puede con su vida Vean eso No sé si está borracho o sufriendo de dolor Amigos, robé una motocicleta Y me dirigí hacia el Maze Bank Cuando de la nada me di cuenta que hay una rampa por ahí Eso es lo más extraño que he visto, de verdad O sea, no sé por qué hay una rampa justamente en el tope de la... ¡Ah! ¡Ah, Franklin! ¡No! ¡No, no! ¡27 huesos! Amigos, ya subí al Maze Bank Y estamos justamente aquí en la rampa de GTA V La más grande de todas Bueno, no la más grande Pero la más grande que está arriba de un edificio Y chicos, vamos a romper más huesos Porque llevamos 27 solamente Y nos hacen falta... Bueno, un montón No esperen que haga una suma tan grande en este momento Soy youtuber, chicos Y vámonos ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué onda? Se le torció el tobillo ¡Impresionante! Llevamos en este momento Bueno, 28 porque se le torció el tobillo Aunque se le pudieron haber roto más huesos o algo así ¡Oh! ¿Qué onda? Bueno, 29 ¡Perfecto! Eh... Esto no va a resultar tan bien Porque creo que no se va a morir Es que la clave es romper todos los huesos que podamos Y en este momento Bueno, tampoco es que llevemos muchos O sea, llevamos los mismos Esto es muy, muy lamentable Y no... ¡Oh! 30, 30, 30, chicos 30 con ese golpe ¿Qué carajo? No sé si voy a llegar hasta el fondo Con más de 40 huesos Yo creo que no, la verdad Seguimos, chicos Ningún hueso ¡Oh! ¡Qué onda! ¡Ese golpe estuvo súper fuerte! Ahora tenemos 45 huesos rotos No sé ni siquiera de dónde ¡Oh! Ok, ok, ok 48 Perfecto, perfecto Llegamos al fondo Uno más Bueno, pues ya no Ok, Franklin Eso fue muy raro ¿Se quiere parar? No, no se puede parar Franklin se quiere parar Vamos, Franklin Párate Y... No, no se puede parar Franklin, qué gilipollos estás ¡Vean los brazos! Los brazos no le funcionan Increíble Una Franklin paja Se está haciendo en ese momento Franklin, qué carajo ¿Por qué estás haciendo el brazo así? ¡Oh! Franklin, qué cochinote eres Podré aventarme por acá Imagínense que caigo Justamente en el parkour Estaría épico Aunque bueno, sí Lo vamos a intentar ¡Oh! 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 Ok, ok, ok Acabo de caer aquí mismo Y me acabo de romper 10 huesos Eso no estuvo chido Eso no estuvo nada chido Master Sensei Ve frenando Por favor Ok, esto va a estar complicado Quiero pegarme Contra esas cosas Aunque no sé si voy a poder Master Sensei Vamos, sé que tú puedes ¡Perfecto! ¡Oh! Ok, ok, ok Ok, chicos Esto no va a salir bien ¡Oh! 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 ¡150 huesos! Y ya no se puede parar Franklin Ya no se puede parar Franklin Es evidente que no se va a poder parar nunca Lo está intentando con todas sus fuerzas Pero no, es imposible Quedó en una muy mala posición ¡Amigos! ¿Qué creen? Acabo de escoger otro personaje Y tengo el camión pincho Y acá está Franklin ¡Oh! ¡Me pasé! Ok, bueno No le di a Franklin Maldición ¡Ah! ¡Vamos! ¡Se va a estar sensei! ¡Oh! ¿What? ¿Dónde quedó Franklin? ¡Oh! ¡Espérate! ¿What? ¡No! Chicos ¡205 huesos! ¡Me quedé a uno! ¿Dónde está Franklin? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¿Pero por qué no se rompe el último? Está muy difícil Es que sabe dónde estará el último hueso Puede ser un dedo de... Del pie Como puede ser el tabique de la nariz No sé, no sé Es que puede ser cualquier hueso ¡Amigos! Con esta ya no sobrevive Literal Franklin Ha llegado tu fin No, nadie va a sobrevivir con esto Se supone que debe de pasar justamente Franklin por debajo O no sé si pegarle a una pared Y ya darle con este vehículo Va a estar muy complicado Pero vamos a intentarlo A ver qué pasa No, espérate Es que lo quiero ver desde el frente No, por acá no se va a ver A ver, por aquí por la izquierda puede que se vea Ahí está Ok, 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 ok No, no se rompen los huesos No se rompen los huesos ¡Ah! ¡Ah! Ahí está 206 huesos Impresionante No, Franklin Esto ya le estoy haciendo papilla Franklin, conoces a la ardilla ¿Cuál? La que te aplastó la rodilla ¿No? Ese es el fin de Franklin No, mentira Él es inmortal Revivirá en uno o dos días Cuando suba video 206 huesos Y un montón de sangre por ahí Veanle la cara a Franklin ¿Cómo está? ¡Oh! Sin nada más que decir Deja tu like para más videos Suscríbete a este canal Porque justamente hoy Solo hoy El botón de suscribirse Combina con mi camisa Y con el fondo Sígueme en Twitter Facebook Instagram Y TikTok Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Bitches! ¡Bitches!